¿Qué tal murciélagos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero que escuchéis algo. Dice Víctor Palacios, en su último vídeo, lo siguiente. Le da igual, porque tú piensas una cosa. Los seguidores se quejan de que hagamos entrevistas a esta gente. Se quejan. Joder, no anda, huevo. Sí, no, 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 es que es verdad, pero es que es verdad. Es que se quejan porque se piensan con lo bueno que es escuchar a la gente y rebatirles en un debate y traerles aquí y que expliquen las cosas. Pero no, parece que la gente no quiere. No, es mejor hablar desde el púlpito, como hacemos tú y yo, como hace Seitan, como hace Adri, como hacen otros, que hablemos solo desde el púlpito para nuestros aduladores. Pues no, chavales, también hay que traer a gente que piense contrariamente y que se explique por qué ataca al Barça o por qué no lo hace o por qué tal. Actúa de una manera determinada. Bueno, empezamos el vídeo y vamos a responder cariñosamente a las palabras de Víctor Palacios. Bueno, ante todo daros las gracias por la aceptación y por el cariño que ha recibido el vídeo que subí sobre cuáles son mis 5 youtubers favoritos, en los que menciono a Mr. Seitan en el número 1, a Más que Pelotas en el número 2, a Gerard Romero en el puesto número 3, a Víctor Palacios en el 4, a Mancuer en el 5, y eso, que muchas gracias porque lleva más de 5.000 visualizaciones. Y en ese vídeo en el que pongo en el número 4 a Víctor Palacios, que seguro que no ha dicho lo que ha dicho por mi vídeo, ni muchísimo menos, y seguramente habrá otros de vosotros que estéis de acuerdo con lo que yo dije o que lo hayáis comentado en sus vídeos o lo que sea. Pero, ya que yo también lo dije, quiero defender mi punto de vista y expresarme mejor porque creo que no me expresé bien. Cuando digo que tolero que lleve, por ejemplo, a Spider Cooler a su canal y le deje hablar y tal, no es porque yo quiera que solo hable él desde el púlpito, como dice, o que no se puedan llevar a colaboradores que les gusta el fútbol, que entiendan de fútbol, que sean barcelonistas y tengan opiniones diferentes a las que él tiene o las que nosotros tenemos y tal. Yo considero que cuando uno de vosotros se pasa por mi canal y ve, qué sé yo, 3, 4, 5 minutos de vídeo, yo os estoy inmensamente agradecidos porque yo entiendo, como hago yo con otros canales, yo considero que como audiencia de determinados canales mi tiempo, el tiempo que yo invierto en ver ese canal es una monedita, una monedita muy valiosa. Yo la considero así porque mi tiempo, como digo, es oro que mereces por el tiempo que te pasas haciendo los vídeos, editándolos. Yo ahora que estoy metido en esto entiendo cuál es el trabajo que hay detrás y es mucho porque ya no solo tienes que ponerte frente a la cámara y hablar sino que además tienes que estar pensando muchas horas en lo que quieres decir para que luego te salga de manera mucho más fluida, con lo cual, sí, chapó, sigues en el número 4, eres el puto amo, todo lo que tú quieras. Pero quiero decir con esto, que cuando tú a uno de tus seguidores, después de invertir el tiempo que invierte en ver tu canal, aunque sean 2, 3, 4, 5 minutos, pasarse por tu canal y llamarles sectario por estar más de acuerdo con otra persona que tiene otro canal y tiene casi medio millón de seguidores, no es el camino, no es el camino. Eso, punto número 1. Punto número 2, cuando hablamos de colaboraciones, cuando hablamos de traer a tu programa a diferentes personajes, a diferentes amigos, colegas de profesión, otros periodistas, que tengan una opinión igual o diferente a la que tienes tú, a la que tenemos los seguidores, eso sí, eso es muy positivo. Todo el mundo es bienvenido, todo el mundo puede hablar, puede dar sus opiniones, todo de acuerdo. Pero ¿qué ocurre cuando traes al enemigo? El enemigo, o sea, Batman dijo que los criminales son muy fáciles de entender, solo tienes que entender cuáles son sus motivaciones. Cuando tú entiendes la motivación de un, en este caso no es un criminal, vale, pero es el enemigo, enemigo entre comillas también, porque esto es fútbol, vale, pero permitidme que siga con el papel de Batman. Cuando tú traes al enemigo a casa y le permites hablar de por qué criticas al Barça, por qué eres tan heavy con el Barça, porque, ahora parece ser que la semana que viene van a traer a Mascaro también de Prensa Ibérica, barra sport, y que le van a preguntar ahí no sé qué, y trajeron también al Spire Culey, hicieron ahí un mini debate en plan chiringuito, pues bueno, pues para salseo, ¿no? Porque lo que estás haciendo, lo que estás haciendo cuando traes al enemigo a casa, es permitir que se blanquee, permitir que blanquee sus acciones, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando erais pequeños, cuando éramos pequeños, en el colegio siempre teníamos al grupito de los bullers. Era ese grupo de chavales que eran mucho más sonfarrones, que eran mucho más agresivos de la cuenta, con otros individuos, nosotros, por ejemplo, yo, tú, yo qué sé. Había un grupo de personas, de hijos de... que estaban constantemente metiéndose con los más débiles, con los más introvertidos, débiles no es la palabra, pero sí los más introvertidos, los que no querían meterse en problemas, ¿vale? Cuando ellos se metían con él, tú lo veías, tú decías, hostia, si no se había bien metido todavía contigo, tú decías, hostia, no vaya a ser que si no les río las gracias se vayan a meter también conmigo. Entonces, voy a hacer como que soy sus colegas. Entonces tú te ibas a hablar con ellos, o no te ibas a hablar con ellos, pero sí que empezabas a criticar al débil. Empezabas a criticar al que no se sabía defender, al que permitía que le metieran collejas constantemente, y te reías. Y ya, automáticamente, eras amigo de los bullers. Eras amigo de estos cabrones que estaban aquí constantemente, ¿vale? Dando por el saco a otra gente. Eso que hacía, te excluía a ti de ser víctima de su hate. Te excluía a ti de que 180.000 seguidores que siguen al Spider-Culé se metieran contigo, porque le permitías entrar en tu casa. Cuando tú haces esto, te estás poniendo a la misma altura que él. Te estás metiendo en el mismo grupo de los enemigos, ¿vale? Esto ya no va de que somos muy plurales, aquí permitimos a todo el mundo hablar de lo que quiera. Vale. Hasta cierto punto. Porque como Batman, en una de las películas de Batman, la chica le dice a Batman, no es quien eres bajo la máscara, sino tus actos, los que te definen. Y yo no necesito que nadie me venga a mi casa a justificar sus acciones y a blanquear sus acciones y decir, no, bueno, es que tú ya sabes cómo soy. Es que soy Spider-Culé, soy tu amigo y vecino y se me calienta mucho la boca y me pongo a insultar. Vale. Yo también, cuando veo un partido del Barça que no estamos jugando bien, cuando fallamos una ocasión cantada, cuando me cago la puta, no hacemos la presión adecuada, cuando se nos cuelan goles por todas partes. Yo me enfado y yo me cago en la... Y me... Todo y... Y los pongo a todos verdes. Pero en el sofá de mi casa. Yo no voy luego y digo, hostia, ahora voy a grabar el vídeo y ya se me ha pasado el cabreo, pero me voy a poner a llamarlos a todos inútiles. Los voy a llamar a todos paquetes. Los voy a llamar a todos hijos de puta. Voy a decir Xavi out. Voy a decir fuera la porta. Voy a decir fuera de eco porque se nos escapa el fichaje de no sé quién. Tú eso ya lo estás maquinando antes de hacer el vídeo, con lo cual estás haciendo un espectáculo de... Bueno, absurdo para conseguir más hate y para conseguir que tu audiencia, que de nuevo es... La audiencia es soberana y se le puede permitir... Si Spider-Culé no te engaña. Spider-Culé en uno de los vídeos... Haré un vídeo sobre Spider-Culé. En uno de los vídeos, él dice... Tíos, si os da rabia como hablo, si no os gusta mi vocabulario, si sufrís escuchándome decir que somos una puta caca, que somos una mierda pinchada en un palo, que somos un truño, que no volváis más. Y eso hay que aplaudírselo porque, joder, te lo está diciendo claramente. Con lo cual, el que vuelve a su canal sabiendo lo que se va a encontrar no es tampoco el tipo de barcelonista que yo soy. Con lo cual, él ya me ha avisado, si tú no quieres escucharme decir estas gilipolleces, no vuelvas. Con lo cual, hay que aplaudirle eso porque me le está dando la opción. Él no está engañando a nadie. Dice, yo soy barcelonista. Vale, yo no seré quien te vaya a dar un carné. Que si eres del español, que si eres del Madrid, aceptemos que eres barcelonista. De acuerdo, pero el tipo de barcelonista que tú eres no es el mismo tipo de barcelonista que yo soy. Con lo cual, yo no voy a ir a tu canal. Y tú puedes decirle a tu audiencia, a tus 180.000, no olvidemos que 180.000 personas, 180.000 personas, son dos estadios Spotify Camp Nou. Y parece que es una tontería, ¿vale? Yo aquí tengo, ¿qué puedo tener? 1.060, no sé, gracias al vídeo que hemos hecho hace poco hablando de los 5 mejores youtubers que a mí, los 5 mejores youtubers que yo considero que son los mejores y los que escucho y los que, joder, me gustan. Pues gracias a ese vídeo hemos subido una barbaridad a los suscriptores. Pues a todos vosotros, aparte de muchas gracias, de nuevo, somos un grupito muy chiquitito, pero ellos que tienen 180.000 seguidores tienen un impacto mayor. Y dices, no, pero bueno, es que claro, es que solo tengo 180.000 suscriptores, ¿vale? Mr. Zitan tiene medio millón y los que nos sumamos para ser ese medio millón no somos sectarios como él. Consideramos que su mensaje es mucho más afín a nuestro entender de lo que significa ser barcelonista y lo que significa ser pelear y cagarse en la hostia de todos aquellos que ponen trabas y trabas y insultan y contribuyen a hacer más grande y más válido el mensaje negativo de la caverna. Porque para eso ya lo tenemos a ellos, para eso ya lo tenemos a ellos. Yo no necesito a otro culé que me venga vestido ¡Chu, chu, 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 bienvenidos a mis canal! Yo no necesito otro subnormal así, tío. O sea, con todo el respeto, que no lo necesito. Yo ya escucho al Roncero, yo ya sigo al Roncero, yo ya sigo al Álvarez de Mon y les meto mucha caña en Twitter y eso es lo que necesitamos. Yo no necesito, el Barça es una mierda, Xavi fuera, Laporta me cago en la mierda, todos fuera, todos fuera. Y ya está, y todos... Y risas. Y luego lo vas a traer a tu programa, Víctor, lo vas a traer a tu programa para que blanquees sus acciones. Y eso es lo que a mí no me gusta, porque yo te sigo a ti, ¿vale? Y sí, permito que traigas, permito, entre comillas, que traigas a otra gente, o a Miguel este, con el que estabas haciendo el vídeo, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Ruiz, ¿vale? Y vale, sí, si hacéis un tándem muy guapo y puedo salir en desacuerdo con vosotros, pero el enemigo es diferente, hostia. Imagínate, imagínate que tienes a un hermano, ¿vale? Tú eres un... yo qué sé, a ti te encanta la... A ti te encanta la pintura, pintura, ¿vale? Tú dibujas cuadros y eres un pintor mediocre, ¿vale? Y tú tienes un hermano que vive contigo en la misma casa, en otra habitación, y cada vez que viene a tu cuarto y ve lo que pintas, te dice, tío, eres una... ¿Verdad? ¿Vale? Cada cuadro que haces es una... ¿Verdad? Eres un asco de hermano. Así no vas a llegar a ningún lado. Me dan asco tus cuadros. Cada vez que vienes a mi cuarto, a mi cuarto, me insultas por lo mal pintor que soy o por lo mal que tú crees que pinto. Porque a lo mejor soy tu artista y tu criterio no está a la altura de mi arte. Y hay otra gente fuera de mi casa que valoran mi arte mucho más de lo que tú lo haces. Entonces, cada vez que tú invades mi espacio para decirme que soy una mierda de pintor, me estás heriendo los sentimientos. Y cuando otro barcelonista que dice ser barcelonista, de nuevo, no te voy a dar el carnet, no voy a aceptar que se te dé por madridista o por españolista. Eres culé, ¿de acuerdo? Pero tu cariño, tu hermandad conmigo, el vínculo de sangre que nos une, que en este caso sería el vínculo de sangre de ser del Barça, ¿vale? Ese vínculo se ve afectado porque no tenemos el mismo tipo de cariño por el Barça. ¿Vale? Ese vínculo que nos une, que es Totsunis Femforza, ¿vale? Esta unión se ve rota porque tú no eres de la misma manera que yo y tenemos formas diferentes de amar. Eres un buler que no acepta mi arte, no acepta mi cariño por mi arte. El día que yo me independice, el día que yo me marche de casa y que pueda vivir solo, todos estos ataques que tú has hecho a mi pasión, a lo que yo considero, por encima de todo, mi amor por la pintura, ¿vale? El día que tú vengas a mi casa, no te voy a abrir la puerta. No te voy a abrir la puerta porque hay una diferencia entre venir a mi canal para blanquear tus acciones, para venir, ah, bueno, es que, pero, ¿por qué no puedo decir yo que es un paquete? Porque lo estás matando. Y luego él te dice, no, pero yo no estoy matando a nadie. Que en realidad, yo solo estoy dando mi opinión, ¿te gustará más o te gustará menos? Ya, pero es que lo estás matando. Si haces ahí el espectaculillo, ¿vale? Y todos sois coleguitas y todos sois amigos. Pero esto va mucho más allá, tíos. Esto va mucho más allá, joder. Esto va mucho más allá. El día que tú vengas a mi casa y me digas, escucha, si vienes a mi casa, te voy a dar una oportunidad. Si tú vienes a mi casa a pedirme perdón y no a blanquear tus acciones, sino a decirme, tío, reconozco que me he equivocado, reconozco que soy un barcelonista de mierda y a partir de ahora voy a corregir mi actitud. Y realmente lo haces. Y en la línea del tiempo, lleva así como cinco años, tío. Yo no sé ya... Vale, antes de que vuelva eso, ¿vale? Si tú corriges tu actitud y yo empiezo a ver que, hostia, has cambiado, que ya te enfrentas a los madridistas puñeteros, que sabemos que, como digo, yo tengo amigos madridistas de toda la vida, ¿vale? Con los que he crecido en el colegio y con los que podemos estar en mil cosas en desacuerdo todos los días. Pero, de eso a que tú vengas a mi casa y me digas, tío, voy a cambiar por completo, voy a cambiar la línea y a partir de ahora voy a quejarme solo, voy a hacer explotos y estallos de cosas que realmente veo que no funcionan y que se están haciendo a mal, ¿vale? Porque yo tengo que reconocer, y ahora vuelvo a eso que quería decir, yo tengo que reconocer que a Spider Cooler también lo conocí durante el COVID, cuando todavía teníamos a Bartomeu y claro, yo me reía porque, tío, es un tío que a mí me hace gracia, ¿vale? Yo tengo que reconocer que cuando me mosqueo también soy muy parecido a él y tenemos ese puntillo, ¿no?, de que le cago la todo, tal, ¿vale? Ahora me tengo que encontrar un poquito más porque me han llamado la atención de YouTube. Entonces, yo lo seguía porque decía, joder, era un momento en el que no queríamos a Bartomeu, que todo era una pu*****, que Bartomeu fuera, que Bartomeu no sé cuántos, que Messi se va a alargar, entonces, coño, me encontré su canal por ahí y me hacía gracia y lo seguía, ¿vale?, ¿por qué?, porque estaba alineado con mi sentido, con mi sentimiento, con mi frustración, con mi, joder, con la rabia que me daba todo el equipo, pero claro, cuando echamos a Bartomeu, viene Laporta, viene Xavi, echamos a Koeman y tal, y me sigue con el mismo tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitán, dije, tío, hasta aquí, hasta aquí, creo que vi un vídeo y él mismo decía, si no os gusta lo que digo, si no os gusta la manera en la que lo hago, dejad de seguirme, no volváis más, así que gracias, spider culé, pero yo dejé de seguirte porque no estás en sintonía con lo que yo, como, 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 como barcelonista considero que alguien tiene que ser, ¿vale?, entonces, me voy a tu canal y sigo a otra gente, Víctor Palacios, a, yo qué sé, a Gerard Romero, ¿vale?, y cuando yo veo que lo invitáis, pues me da rabia, tío, me da rabia porque estáis haciendo lo que he dicho antes, estáis trayendo al enemigo a casa, no es una colaboración cualquiera, porque el enemigo en casa, como digo, ahora el más caro irá allí y dirá, no, pero hombre, pero es que nosotros también tenemos que, y se van a blanquear, se van a blanquear, van a blanquear las acciones y todo lo que hacen, lo van a blanquear, hostia, ¿sabes?, lo van a blanquear, todavía he mirado allí porque me parecía, me parecía que no lo había dado a record, y se me acabó en la puta, así ahora voy a tener que repetir todo el vídeo, y, y nada más, y eso es lo que quería decir, que, que sí, que vale, que, el hecho de que no nos guste, a mí o a otras personas que os haya dicho que, que no nos gusta que traigáis a, a determinados personajes, no lo decimos porque no tengáis la libertad para hacerlo y, y seamos unos sectarios porque seguimos más al Seitan, si hay medio millón de barcelonistas que siguen a Seitan, no es casualidad, ¿vale?, no es casualidad, es porque el mensaje está calando más que el vuestro, que el vuestro, que el del Spider y que todos aquellos que tenéis menos suscriptores, con lo cual, no os defendáis de esta manera, porque al final nos daremos cuenta de que sois iguales que ellos, y hasta ahora, yo considero que no lo sois, os permito, como dije, como, como suscriptor y como audiencia, os permito, ¿vale?, porque recordemos que somos soberanos, ¿qué os apetece hacer con aquellos que silban al jugador que acaba de llegar al Barcelona y que todavía no ha marcado?, estáis en el campo, ¿vale?, y escucháis a un sector de la grada que está pitando a uno de nuestros jugadores, ¿cómo os sentís?, ¿le ponéis el micro?, ¿les aplaudís desde donde estáis?, oh, sí, venga, y ¿sirváis vosotros también?, o os da rabia, os quedáis en su madre y queréis que los echen del Camp Nou?, pregunta sencilla, ¿les apoyáis o los queréis fuera del Camp Nou?, es que somos un club muy plural y si ellos no están de acuerdo en que Tigriño no haya marcado todavía después de cuántos minutos?, ¿cuántos goles ha marcado?, dos, ¿qué creéis?, que se queden o que se vayan, ¿y es eso ser sectario por no querernos dentro del campo?, ¿o es eso ser un barcelonista de verdad?, ahí os dejo la pregunta, quiero que me dejéis los comentarios aquí abajo y me digáis qué os parece, si estoy en lo correcto, si no estoy en lo correcto, si vosotros consideráis lo mismo, que me dejéis un fuerte like, que os suscribáis al canal porque me ha ayudado un montón para crecer y para seguir aquí vestido de Batman y pelear contra el crimen barcelonista y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Suscríbete al canal!